Este local que dentro de pocos días debió ser entregado por parte de la Subgerencia de Obras de la Comuna Chiclayana al programa Chiclayo Limpio, el último fin de semana fue atacado por un grupo de sujetos desconocidos, quienes realizaron pintas con amenazas al alcalde de Chiclayo, David Cornejo, y destrozaron los vidrios de este inmueble municipal. Han reportado los hechos, los cuales le dimos cuenta a las autoridades, entonces fue cuando ellos nos dijeron que se apersonaron un grupo de personas y les dijeron que ya nos tenían identificados a los funcionarios que estamos haciendo, implantando esta ordenanza 007 de la Municipal de la Provincia de Chiclayo, entonces pareciera que por ahí un poco va el tema. La autoridad Edil no descarta que un reducido grupo de mototaxistas se encuentre detrás de este tipo de hechos vandálicos, con lo cual pretenderían amedrentarlo, pero no lo conseguirán porque la ordenanza que prohíbe su ingreso a diferentes vías de Chiclayo no será derogada. Y ya hice la denuncia correspondiente, aquí está el doctor Coronado que me apoyaba ayer, el gerente de asesoría jurídica, esta es copia de la denuncia policial que he hecho ante la Comisaría del Porvenir, para que siga su curso ante la Fiscalía correspondiente y después voy a tener los documentos que voy a presentar a la Prefectura y por cierto he redoblado mi sistema de seguridad privado. Cornejo ya ha realizado la denuncia correspondiente y quienes serían los responsables de estos lamentables hechos son los dirigentes de los hombres del volante. Espera efectivo de la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan iniciar las diligencias correspondientes. Es que frente a este tipo de amenazas de muerte, frente a este tipo de improperios, a estos actos intimidatorios, a estos actos delincuenciales, yo le he hecho antemano la culpa a él y al señor Juan Ambal, porque ellos son los dirigentes que aparecen de manera permanente, soliviantando, diciendo, apareciendo en diferentes medios de comunicación, entonces, señor, ellos tienen que entenderse frente a esta sindicación que yo les hago porque para eso son dirigentes. La entrega de este local ubicado en el pueblo joven Luis Heinzen tendrá que esperar unos días más en tanto se realizan los arreglos respectivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!